El día de hoy en la casa de los famosos nuevamente Aleska se queja de Clovis menciona que está muy serio, está muy seco y que simplemente otra vez la está ignorando con lo cual lo que es Melaza le dice que ya le dé un alto como él le toque, ella le baila haciendo referencia a la canción y bueno pues Aleska siempre está diciendo ayer dijo no es que Melaza está muy serio conmigo que porque yo daño la estrategia y luego no es que Clovis ya no está ahí conmigo ahora ya está más para allá haciendo referencia a que ahora convivía con Cristina y ahora hoy otra vez es Aleska es de ese tipo de personas que no soporta que no tengan al 100% la intención de todos porque si no es Clovis, Melaza, ¿quién sería más? Alana, efectivamente, pero bueno pues ya le dijo lo que es este Melaza que también ya le dé un parón a Clovis si está muy seco simplemente también pues ella ya es top pero sabemos que Aleska no, obviamente ella quiere seguir el juego con Clovis es lo que le da foco o sea Aleska sin Clovis que sería un menos 50% de su juego dentro de la casa está muy claro independientemente tiene la salvación pero sí la salvación y después es evidente que no todos van a actuar como ella decida o sea si una persona no quiere estar hablando contigo no es como que de a huevos tenga que estar hablando contigo pero otra vez Aleska afectada, no es que está muy serio, está muy seco pero como te digo si no es Clovis es Melaza, si no es Melaza es Alana ya ni Alana está diciendo no es que Aleska está muy seria conmigo o ay es que Melaza está muy serio conmigo ya ni siquiera lo que es Alana, Melaza o incluso Clovis ay es que Aleska está muy cerrada conmigo ay es que Roma está muy cerrado conmigo o sea no, o sea aquí la que la toma más personal en este tema de la convivencia es Aleska como está acostumbrada a ser centro de atención de los hombres por eso que Clovis otra vez secó pues que está pasando ¿no? ¿qué estoy haciendo? bueno vamos a ver lo que se hace recuerda suscribirte al canal para estar al tanto y nos veremos en un próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!